Marchamos por nuestros derechos, marchamos por todas las mujeres que han sido asesinadas, por todas las que no están acá, marchamos para seguir conquistando más derechos, para tener igualdad laboral y en un montón de lugares más que nos faltan conquistar. Marchamos también en agradecimiento a todas las pioneras, a las sufragistas, a las que lucharon mucho antes que nosotras, en agradecimiento y bueno, por las nacidas y por las que van a nacer.